Manuel no ha hecho más que pagar desperfectos desde que le entregaron su casa en pleno boom del ladrillazo. El riesgo de inundación, agua salía por los enchufes, había también roturas, había también humedades. El 25% de las viviendas levantadas entonces tiene defectos. La suya es un ejemplo más que claro. Es como por ahí se cuela el agua perfectamente entre junta y junta. Además tenía que ser una vivienda adaptada para su minusvalía y no lo fue. Como la de Manuel, habría más de un millón de casas afectadas. Tienen hasta 10 años para reclamar desde la compra. Apoyado sobre todo en un informe pericial de un profesional cualificado que en detalle los defectos constructivos que existen. Y con ello reclamar a los agentes que intervienen en la construcción, ya sea promotor, constructor. Aunque en su caso ya no pueden hacerlo. Fueron a juicio y lo ganaron, pero con una indemnización que consideran ridícula. Y que ahora mismo son imposibles de volver a reclamar puesto que en su momento se hizo su paritaje y ya está el juicio en este caso solucionado y ya no hay forma de reclamar. Jesús es otro de los afectados. Está rompiendo la acera y se está desplazando. Y todo el agua que cala por aquí evidentemente entra en todas las casas. Son los que han originado los desperfectos los que tienen que hacerse cargo, pero muchas de las veces las constructoras desaparecen. Tenemos agua en muchas de las viviendas y tenemos que afrontarlo nosotros porque la promotora al final desapareció, no quiso responsabilizarse de nada. Ahora la única salida es que ellos mismos se hagan cargo de las obras. Sus casas se han convertido en un pozo de gasto sin fondo.